¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, qué lindo, qué gusto, qué gusto que podamos tener una charla antes de nuestra apertura acá en San José de la Esquina. La verdad que un orgullo total poder llegar a las instalaciones y más del Club Racing que me comentaba fuera de cámara de que hace muchísimos años se instaló un parque aquí nomás al lado. Yo era chico, o sea, hablemos de 60 años. Hermoso. Porque realmente era un parque, porque hoy está todo, lo vemos poblado al barrio, ¿no? Sí, bueno. Pero en aquel momento era muy poca la edificación, muchos baldíos, todo oscuro, y venir a un parque en ese momento fue algo relevante. Llenar de luces a todo, como lo que vamos a intentar nosotros también, llevarlo nuevamente acá, ese barrio Carlos Casado, ¿no? Bueno, vamos a intentar de iluminarlo un poco. Nosotros hemos estado acá en la fiesta de la cuenca con algunos de los juegos y todo, pero no con nuestra estrella, realmente como se llama, que es una estrella a la que todo el mundo llama Vuelta al Mundo. Nosotros le llamamos estrellas. Es la Vuelta al Mundo. Tenemos un telecombate también muy, muy lindo, grande, para que la familia participe del juego. Tenemos unos cuantos juegos para este fin de semana y para el entrante también. Un fin de semana largo para que se pueda disfrutar realmente en San José de la Esquina. Así que los lugareños de alrededor también que quieran tener una diversión el fin de semana, lo van a poder tener acá, ¿no? En el Club Racing. O sea que hay un montón de cosas para ver. Tenemos la estrella, ¿qué más tenemos? Cama elástica. Cama elástica, tenemos barco pirata, naves, las abejitas, los gatitos, el telecombate, unos inflables gigantes que están del otro lado. Los avioncitos, el jumping, salto en jumping y después juegos de entretenimiento y de azar allá. Sí, para poder... Completito. Sí, completo. Dentro de todo es un parque que está completito. Somos de la zona, somos de la gigantesca ciudad de Los Molinos, como te comenté. Bueno, y estamos acá cerca. Y bueno, lo hemos nosotros visto con nuestros propios ojos porque la gente que viene entre semana acá es importantísima. Bueno, y eso es una publicidad que el parque ya tiene, ¿no? Una cosa importante también, los precios, módico. No, los precios es módico para todo. Lo mismo que se cobró en la fiesta de la cuenca y todavía tenemos los mismos precios. Así que nosotros estamos para que todo el mundo pueda venir. A pasarla bien. Sí, es la idea, ¿no? Es la idea porque estamos en un momento muy... Crítico, sí. ...crítico del país. Y bueno, también la diversión lleva a... Y es parte de la vida. Es parte de la vida y necesidad de la vida. Yo antes tenía circo, ahora tenemos un parque de diversiones, pero... ¿Ayornándose? Sí, hay que ir tratando de modificar y llevar lo que uno más o menos puede y sabe que puede movilizar. Yo con mi edad ya creo que un circo me cuesta un poquito más. Y en cambio el parque lo manejo un poco mejor. Perfecto. Bueno, ¿cuándo comienza a funcionar? Si Dios quiere, ahora el sábado hacemos nuestra apertura a partir de las 16 horas. Así que está toda invitada la gente de San José de la Esquina y de todos los alrededores para que puedan venir. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes, que es feriado. Claro. Así que agarramos el feriado largo y después el otro fin de semana que sería viernes, sábado y domingo. Y ahí ya nos vamos a despedir de acá de San José de la Esquina. Bueno, esperemos realmente que le vaya muy bien, que la gente de alguna manera se venga a divertir, la va a pasarla bien, atraer a sus chicos y bueno, que es algo sano. Lo principal es eso, que por lo menos tengamos una distracción en San José de la Esquina también, que es necesaria como en cualquier ciudad. Y bueno, en vez de ir hasta Rosario a poder tener un parque de diversiones, lo traemos acá más cerca. Lo que podemos gastar en viaje, en llegar hasta allá, lo invertimos acá. Pero también el parque va dejando también sus inversiones. Nosotros hacemos inversiones antes de poder trabajar, porque a veces la gente dice, uy, viene el parque, miren la cantidad de gente, uy, miren. Pero también lo que va gastando el parque en los armados, en tener chicos. Acá tomamos ya seis chicos de acá para el armado, una máquina que vino a bajarnos un equipo. Entonces se van haciendo inversiones y eso es un movimiento de dinero hacia todo. Un círculo, un círculo. Así que va y viene todo esto.